Bienvenidos y mucha atención, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció nuevas medidas de restricción para el departamento. Una de ellas es que cambia el sistema 4-3 que venía operando hasta el momento a 5-2, es decir, 5 días a la semana se trabaja normal y desde las 8 de la noche del viernes habrá toque de queda hasta el próximo lunes. Según las autoridades, la estrategia de 4-3 para restricciones rindió algunos frutos y se ve una disminución importante en casos de contagio de COVID-19, pero aún no se puede bajar la guardia, por eso se implementará para esta semana la estrategia 5-2, es decir, 5 días de apertura con toques de queda nocturnos y 2 días de toque de queda total. En primer lugar, toque de queda nocturno entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, el martes 4, miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de mayo, todos los días. Y a partir del próximo viernes aplicaría una medida de cierre continuo desde el próximo viernes 7 de mayo, aplica todo el sábado y el domingo y el cierre iría hasta el día lunes a las 5 de la mañana, es decir, el próximo sábado 8 y domingo 9 va a haber restricción total a la movilidad. En esos mismos horarios rige la ley seca en los 125 municipios del departamento. Esta medida rige en los 125 municipios del departamento, asimismo el pico y cédula será una medida que continúa, pero para esta semana serán dos dígitos por día. Va a seguir vigente la medida de pico y cédula todos los días con dos dígitos diarios. Mañana martes 4 los dígitos 0 y 1, el miércoles 5 los dígitos 2 y 3, el jueves 6, 4 y 5, el viernes 7 los dígitos 6 y 7, el sábado 8 los dígitos 8 y 9 y el domingo 9 de mayo, día de las madres, los dígitos 0 y 1. Definimos de una vez extender el pico y cédula para el lunes 10 de mayo los dígitos 2 y 3. El toque de queda nocturno será entre las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, desde el martes 4 de mayo hasta el viernes 7 de mayo. El lunes 10 de mayo habrá toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del martes 11 de mayo. El fin de semana, es decir, 8 y 9 de mayo, el toque de queda será total. Y las medidas de toque de queda, ley seca y pico y cédula extendidas por la gobernación de Antioquia se mantendrán en Medellín para prevenir el aumento de contagios cuando la ocupación de camas UCI en la ciudad ya alcanza el 99,3%. Medellín se acoge a las medidas decretadas por la gobernación de Antioquia, medidas que empezaron a regir a partir de mañana 4 de mayo y que irán hasta el lunes 10 de mayo. Las medidas son las siguientes, durante toda la semana, desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana cada día, tendremos toque de queda y ley seca, así como veníamos operando la semana pasada. Y desde el día viernes, desde las 8 de la noche, de manera continua, hasta el día lunes a las 5 de la mañana, tendremos toque de queda de manera continua, así como ley seca. Y también tendremos pico y cédula, como veníamos operando la semana pasada, arranca mañana con 0 y 1, pasado mañana 2 y 3 y así sucesivamente por duplas. Tal como lo anunció el gobernador encargado Luis Fernando Suárez, esta semana durante los 8 días habrá pico y cédula dos dígitos por día. Veamos entonces, hagamos un recorderis para que usted lo tenga bien claro. Mañana martes tienen pico y cédula las personas cuya cédula termina en 0 y 1, miércoles que finaliza la cédula en 2 y 3, jueves 4 y 5, viernes 6 y 7, sábado 8 y 9, domingo 0 y 1, lunes 2 y 3. Juan Pablo.